Se descarta por lo menos hasta que haya un informe contundente respecto a la vacunación y un informe especializado respecto al efecto que tenga la cuarta ola. En los hechos se está preparando para volver a la semipresencialidad de forma paulatina de acuerdo a los requerimientos del área, en este caso del área de salud y en algún caso del área tecnológica, ingeniería, ciencias puras, arquitectura, agronomía como también el tema de ingeniería y tecnología. Pero ya se ha determinado a partir de un reglamento que tiene la Universidad Mayor de San Andrés de semipresencialidad, ya están adecuando para volver a clases semipresenciales específicamente en laboratorios. Van a volver también a tener actividades como por ejemplo el de exámenes de grado, defensa de tesis, trabajos dirigidos que tienen que ver con presencialidad y semipresencialidad.